El maíz El maíz Y yo soy un viajero Corredor de fronteras Tal vez en tu camino Tenga aventuras nuevas Nuevas La tierra ya importaba Soy un viajero Corredor de fronteras Buscando dinero en paz Que no podemos cantar Señor Los cuatro iremos con vos 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 Los cuatro iremos con vos Los cuatro iremos con vos Los cuatro iremos con vos